Si supieras amor Cuanto te he soñado En mis noches Sobre a ti Te necesito mi amor Te necesito mi amor Seguro que si Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Con amor Y me escribas De unos que tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenza Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrepentan Son las dos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera, ya tendrá mi momento Me desquitaré de tu abuso sensual Me convertiré en tu amante habitual Porque mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de madera, mi vida Te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras Si me conocieras Si me conocieras supieras Si me conocieras supieras Que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo Y en mi cuerpo solo caben dos Somos tú y yo Y estamos locas de amor Si me conocieras supieras Si me conocieras supieras Si me conocieras supieras Mi cuerpo no está hecho de ilusiones Mi cuerpo no está hecho de ilusiones Junto a ti Sueño despierto Y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal Ni de madera Mi China Contigo me casaría La 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 ¡Gracias!